Y la segunda parte de Sonic Lost World Domingo Gaming. Y ya estamos a hacer, y ya llegamos al último checkpoint para luchar contra Zabok. Se acabó el juego, Eddie. Tú también se acabó tu juego. Va, y yo tengo que estar cuidado con los láseres. Y es cierto, porque tengo que ponerme cerca de Zabok. Te va a escapar Zabok. Porque yo, porque Sonic y yo, en medio de la fantasía y en los videojuegos, te va a destruir la madre. Olé. Pasada. Aquí va. Ok, mismo momento. ¡Hora! ¡Pum! Fuck you. ¡Pum! Bien, gente. Ya, ya, acabamos con Zabok. Ahora, nos vamos a Lava Mountain. Así es, Lava Mountain. Y vamos a Lava Mountain Zona 1. Solo voy a la zona que va contra los jefes, nada más. Ahí va, viene Zaz. Voy a dar una tunda. No, si lo hago primero. Broma. Que te mate, a mí no me interesa nada. Ya, espérate, espérate, espérate. Uy, que se destruye. Summon. Que no era la amarillo en la que estás usando. No sé por qué habías dicho eso. Ok, me quedé la Lava, así que... Me fui, me fui a la verga. Vale, es de nuevo contra Zaz. Te voy a dar una tunda. Ah, sí, ya, 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 ya escuché. Igual no me importa. Te voy a matar. Y que te mate, a mí no me interesa. Y esto te lo mereces por... Y esto te lo mereces por acabar con mi novia. Ahí está, tenemos a una. Ahí está, tenemos a una. Te voy a hacer culpa. Ay, no. Pero por qué... Pero porque me cago en la Lava. No, tío. Esto me cago en la puta. Te voy a dar una tunda. Te voy a... Me siempre va a matar. ¿Cómo le di? Te voy a hacer culpa. Voy a dejar que se cadena Lava. Bueno, guígalo. No, no, no. No tengo razón. No valgo para nada. Si. ¡Ay, no, no! Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Casi. Maestro Zik. Ah, no. No, mira. Pero... Por favor. Verán, desde que la primera vez que probé este juego... Siempre me... Siempre me cago muriendo. Siempre me cago muriendo. Siempre me cago muriendo. Desde la primera vez que lo estoy... Desde la primera vez que... Desde la primera vez que... Estaba terminando este juego... Casi me estaba cagándome muchas veces... En Silent Forest... En Tropical Cools... En Frozen Factory... E incluso Lava Mountain. Pero con el... Pero con el... Windy Hill y... Y Desert Ruins... No... No... No me lo estoy cagando. Porque debido a que son niveles más fáciles, entonces... No me valió ver. No me... No me voy a ver mieszрач habo mis espir fazer. En hierro... ...es estos des nasados... Para los perfumes. Ya tienes un espíritu. Ya, por fin. discrepan. Eso ya lo es más fácil de hablar. Dios mío. Dios mío. Desde cuándo he pasado... Desde cuándo he pasado esto... Por primera vez? Me aturdí Pero bueno, mira eso y bueno Nos vamos, ah mira Ya va, no creí que vas a cumplir dimisiones Uff, si 3-1 cuando llegas a la meta, pero ¿Eso qué significa? Bueno, bueno Vamos a Lama Mountain Zona 3 Ahí nos echaremos con la escena Zor y el Zabok Dígame gente Si hay una música que se parece a la de Mario Galaxy Dígame en los comentarios A ver si alguno de ustedes saben Y bueno Y nos apareció El Wiz Planeador Ok Usa la palanca izquierda para moverte Si mantienes pulsado ZR Flotarás Da un acelerón con la palanca R Ay, me encanta este Wiz Claro, ya sé cómo es Lo siento Lo siento pollitos O gallinas O lo que sea Así que chao Sina Bueno, de vuelta Voy a Waze Planador Bueno, no importa No vale un tanto Ay, 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 ay Casi me caigo el árabe ¿Qué? Oye No soy tan duro como las cucarachas Ni siquiera el Pokémon Pinsir Ni siquiera el Pokémon Pinsir Que también puede ser un escarabajo Cucaracha O algo así Verga Uy Aunque te cuida con Sina Porque aplasta duro así Eso te lo merece Por decirme que soy más fuerte Que las cucarachas Y si que soy cucaracha Soy un puto Y un gamer personal Y una idea de la fantasía Que no debe Que no debe Transformarse en una especie De dichos raros Que a mí no me agrada Al menos Al menos que pueden tener En amigos así Cuando yo quiera No sé qué hace contigo Pero bueno Ok, aquí está haciendo Porque tengo que correr rápido YOLA Aquí vamos a ver Un spin dash Ok, vamos Voy por ti Sor Eso explica porque Si tú te quejas de todo Porque eres un emo Y punto Solo porque Soy más emo que Shadow Porque Shadow se cae a María En cambio En cambio Este Sor Se cae Se cae de todo O sea Se queja de todo Mejor dicho Esa fue nuestra opinión De vos Y de la mía Porque es cierto Y no es broma Era una broma Mami Hasta miro la lara Momento Momento Muy poco En realidad Solo me importo Yo Hay algo que importe Más De qué Hablas Vale Otra vez Muy planero Con esto va a ser más rápido O algo así No sé Bueno Otra vez Con los anillos Llegué Sor Ay no puedo seguir con ese tema Pero bueno Voy a llegar más rápido Con esto A ver ¿Cómo me apareciste? Y tenemos que apretar La Mala menina que está allá arriba Antes que Sor Adiós Bueno Ahora sí voy por ti Sor Digo Zabok Bueno Ok Aquí vamos a hacer más fácil Uy Esto fue divertido Otra vez Chicos Quiero que me digan En los comentarios ¿Cuál es su wish favorito De Sonic De Sonic? El mío Es el láser El taladro El de A ver El del planeador El del cohete El de El de El del El del El del moradito ese El de moradito ese El de moradito ese Que es como una especie de No sé De moradito ese Pero solamente aparece en Sonic Color Versión Wii Y bueno El Y el Y el Y el águila Bueno En mi opinión Me encantaron Esos Me los Whips Que yo dije Que yo dije Me encantaron Bueno gente Vamos hasta aquí Y después Vamos contra Sor Así que nos vemos Y después